de los maestros o médicos veterinarios más representativos o influyentes, digamos, por decirlo así, de la institución, ¿no? El Instituto Tecnológico de Sonora, en la parte de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Me gustaría mencionar primero que nada a dos de los maestros que respeto y admiro mucho por sus años de experiencia, ¿no? Ellos fueron de los pioneros de la carrera de Medicina Veterinaria y Zotecnia de Aide Lidson. El doctor Alejandro Fragoso es un doctor muy influyente en el área de Aves. Y como le comento, él fue uno de los pioneros de la carrera. Tuve la oportunidad de ser su alumna cuando estuve en mi primer semestre. Tuve este privilegio, ¿no?, de tenerlo como maestro todavía, ya que, pues, médicos como él tienen muchísima experiencia que aportar, tanto en lo profesional como en lo personal. Igualmente, otra de las doctoras, la doctora Lupita Méndez, también en particular a ella le tengo un especial respeto y admiración por el hecho de ser mujer. Que como le comentaba, ¿no?, si actualmente a veces sigue siendo un reto ser mujer en una carrera de este tipo, pues me imagino que en sus tiempos muchísimo más, ¿no? Entonces, sí le tengo mucho aprecio y respeto por esta cuestión, porque, pues, se superó, ¿no?, en sus años y lo logró todo. También tuve el privilegio de ser su alumna, de que todavía me tocara como maestra. Igualmente, ellos son, pues, muy respetados, ¿no?, porque, pues, han visto muchas generaciones pasar, ¿no?, ahí por veterinaria. Médicos que actualmente son muy reconocidos e influyentes, pues, pasaron por sus aulas, ¿no?, fueron sus alumnos y ellos les aportaron, ¿no?, su conocimiento. Así que yo lo veo así, ¿no?, como que una parte de ellos es gracias a estos otros médicos, ¿no? Entonces, otro de los médicos, ya hablando más de la actualidad, ¿no?, los más influyentes, digamos, ahorita, puedo mencionar a varios, ¿no? El ITSUM yo creo que tiene el honor o el privilegio de tener muy buenos elementos en cuanto a médicos veterinarios como maestros y, bueno, privilegio que tenemos nosotros como alumnos, nosotros también, el doctor Pedro Alán López es un médico, pues, muy respetado, ¿no?, en todo el estado, incluso yo creo que internacionalmente. Este médico cuenta con la acreditación para castración de hembras de exportación, pues, honor es un estado exportador de ganado, bueno, de becerros en pie para engorda. Y, si no mal recuerdo, son como de tres a cinco personas, bueno, médicos, nada más en el estado que tienen, que cuentan con esta acreditación, y el doctor Pedro Alán es uno de ellos. Otro de los doctores muy importantes, como me gustaría mencionar, el doctor Pablo Luna Nevares, él es genetista, se ha dedicado a esta área de la investigación en cuanto a genética, pero aplicada en animales de producción. Un médico con mucha capacidad, muy inteligente, muy respetado por todos. Él fue coordinador, de hecho, de la carrera durante muchos años, y, pues, por lo mismo, no todos sus alumnos lo aprecian mucho porque fue en particular un médico, o como coordinador siempre fue muy empático con sus alumnos. Entonces, actualmente está estudiando su postdoctorado en la Universidad de Nuevo México, me parece, y, bueno, estamos en espera de su regreso porque sí es un gran elemento de la institución que ha aportado mucho a la medicina, tanto a la medicina veterinaria como a sus alumnos. Otro de los doctores, el doctor Florentino Torres Simmental, este médico se dedica, o sea, ha enfocado mucho más en su trabajo en toda esta, de la transferencia de embriones en bovinos, muy buen trabajo, también muy reconocido en el Estado y en diferentes partes, ¿no? El médico Armando Madrid, este médico ha tenido mucha influencia en la parte de manejo sanitario, reproductivo, así de la región, o ha influido fuertemente en la ganadería en cuanto a esa parte, también están trabajando con embriones y están haciendo muy buen trabajo con eso. El doctor Ismael Angulo, también, este médico es uno de los que forma parte de la Asociación Mexicana de Médicos Especialistas en Bovinos. Este médico en particular me ha apoyado mucho desde que empecé mi carrera, prácticamente desde el primer semestre he recibido mucho apoyo de su parte profesionalmente, en cuanto a mi carrera siempre me ha ayudado mucho. Entonces, le tengo también este particular respeto y aprecio. Otra, también muy importante, la doctora Adriana Rodríguez. A ella también le tengo un particular, una particular admiración, igual por el hecho de ser mujer, y es muy joven, tendrá unos 5 o 6 años de haber egresado, pero ya tiene su maestría también en ciencias en producción animal. Ella también ha trabajado mucho con esta parte de reproducción y genética en bovinos, entonces, pues es mi área totalmente, entonces me interesa mucho y es uno como de mis ejemplos. Actualmente la doctora participa como investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias del Estado de Sonora, entonces, pues admiro mucho el trabajo que ha hecho uno, como ha influido también en la producción animal de Sonora. Otro, otros de los médicos también que podría citar, el médico Luis Ángel Flores, el médico Ricardo Zamorano, y muchos más médicos, ¿no?, que me han dado clases y que los aprecio y respeto mucho por eso, que puedo admirar su trabajo, la doctora Nidia Hasil, la doctora Inés Enríquez, que es actualmente la coordinadora de Medicina Veterinaria y Sotécnica de Lidson, y pues es todo, ¿no? Yo considero que es un privilegio para Lidson contar con elementos tan importantes, ¿no?, que tienen tanto que aportar en cuanto a conocimientos y experiencias de los otros como el mundo. ¡Gracias!